Para mí es una bendición estar acá Pudol te regala momentos inundeadables Y esto es uno de estos Lo llevaré a guardarlo en mi corazón Hola que tal muchachos bienvenidos a un nuevo Camino al Estadio Vamos a la presentación de Matías Fernández Vamos a ver si sale un video bonito Para la llegada del Mati Yo vi con mi camiseta de ese año La primera camiseta que tuve que me regalaron Fue esa y que hice una edición especial Que decía Chavo Mati Así que nada pues vamos preparados Y como decía nos vamos a un partido Porque en verdad este año no se podía jugar más partidos No había condiciones Por aquí les dejo un video de lo que yo comenté en ese momento De por qué no se podía jugar Y bueno hoy día no es partido Así que esperemos que se de todo más tranquilo Y no haya carabineros echando las pelotas Como lo han hecho siempre Y por lo cual se puso el incidente Así que nada vamos a disfrutarlo Y que sea un bonito espectáculo Seguimos Ya seguimos en camino Tuvo que bajar el mirador Volviendo al tema de Colo Colo Bueno la presentación del Mati Hace mucho tiempo se hablaba Que iba a volver Nunca volvió Pero hoy se cumplió Y nada pues siguiendo con todo este tema relacionado con Colo Colo Con la contratación Y con todo ese tipo de cosas Colo Colo realmente se ha buscado problemas solos Está bien que quiera bajar la edad Que quiera reducir su sueldo A pesar que no han mentido caleta con el tema de que La crisis Que el despertar social Y que eso ha afectado fuertemente el tema de las platas para los equipos Es una mentira Ellos han recibido la plata del CDF Van a recibir jugando un partido en el año Este próximo año Ya reciben el mes completo Entonces no han mentido caleta Los pisadores van a pagar igual Un bruta va a pagar igual Se va a vender caleta de camisetas con Matías Fernández Entonces no han mentido caleta con ese tema de plata Pero a pesar de eso Colo Colo se ha buscado problemas con el tema de reducir la edad Y ese tipo de cosas Porque en verdad está bien Podemos creerle o no creerle que quieran reducir la edad Y ese tipo de cosas Pero la salida La forma de la salida a los jugadores No dándole pie al Pajaro Valdés Que puta porque se fue a una conferencia de prensa Transmitida por el canal oficial del equipo Dependiendo de todo Dándole agresivamente a los hinchos Una salida buena Entonces Colo Colo El problema que ha tenido este periodo Es que ha hecho mal las cosas La forma de que salgan los jugadores Eso es el problema de Colo Colo Ha hecho mal las salidas de los jugadores Está bien que queréis descular y todo Pero hazlo bien Hazlo bien Algo que salga Que no genere conflicto afuera En cuanto a los refuerzos ¿Qué podemos decir? No podemos decir mucho Se habla de muchos jugadores Pero realmente falta el centro delantero Cerrando el centro delantero Colo Colo ya estaría casi hecho Y que malo salas Tiene que darle mejor futbol A este equipo Que juegue mejor Y ver como Si se puede mejorar Que es lo que importa Que es mejorar Mejorar el rendimiento del equipo Porque en eso quedó un deuda mero Lo que pasa Así que ya estamos Llegando a un monumental Y nos vemos adentro Que será Que sorpresa habrá Si será algo bonito Y decente Que eso es lo que Colo Colo le cuesta hacer Un momento Pues de referencia Fíjate Armando Un hoş ¡Oh, Matido! ¡Oh, dale Matido! ¡Se pone de pie con la ventana! ¡Bien pedido, Matías! ¡Adiós! 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 ¡Aplausos! ¡Mierda familia! ¡Mierda familia! ¡Vaya, mi viejo Julián! ¡Ahora! 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 !!!! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡An unions! ¡Ahora! ¡A! ¡A Sa短ödio! ¡Asa! ¡Ahora! Nos vemos en la próxima próxima noche vídeo de un camino al estadio o de alguna otra cosa que esté subiendo y muchas gracias por el apoyo de los vídeos anteriores así que eso, un abrazo y todos nos vemos.